29.30 29.30 6.385 horas IBT Cuatro salidas Unicontrol Pilotos ready Defensión de lantera Conococha Voyendo Guarante Pin ín Moniz ¡Gracias! ¡Gracias! Fue en el cabo, unos 40 o 50 por ciento Grantera, 480, 80 R46 20 por ciento, lo que hicimos 20 o 30 por ciento, la llanta se ve un poco tirada pero está todo original del tractor Un color repisado, otra narida y un plano Vamos a ver que fue abierto El punto delantero